Esperando a los invitados con mi fiel amigo Rocco, roco, roco, perdónenlo a ellos, es así, nada que hacer. Bueno, aquí ya partió el año y ya están con los gritos de carnaval, ajá, miren estos piojos bailando, hasta roco, hasta roco baila, eso, uuuu. Un, dos, tres. Cuidado, cuide, 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 cuide. Cuidado, cuide, cuide. Cuide, cuide, cuide. Cuidado, cuide. Luciana. Uuuu. Ay, así se paga más que allá. Un, dos, tres. Cuide, 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 cuide. el telecópio